Presentamos lo nuevo para todo el país y los feliz, feliz, ahí va Con estilo y calidad de vida Para toda la gente en las técnicas, Tucumán Que yo confié, el hombre que tú conociste un día, otro es Que me volví tan frío y egoísta para amar Que entre mis ojos ya no hay ingenuidad Volviste y yo, hace ya tanto que dejé, hace tanto que llamo Mira que extraña las vueltas que ha dado el amor No siente nada el que por ti tanto lloró Dime que esperaba después de que hiciste mi vida a pedazos Fue tu desamor el que sembró la espina bajo mis zapatos Te dejaste herido, cantando el canapado Dime que esperaba después de volver mi besamente triste Mi despresura es el resultado de lo que me diste ¿Para qué me besas si me haces ya mil besos de que me perdiste? Y de nuevo de los feliz velis Para todo el país Arriba PC Music Continúa presentando canciones para todos Santiago del Estiro y todo el interior Dime, ¿quién es? A bailar, a bailar, a bailar en sus casas Los velis velis El que lo sabe lo canta Que no se pasa Hace tiempo que te veo más mirada Tu beso mío ya no te provoca nada Y que te duermes sin decir hasta mañana Que no se está tratando Será que hay alguien que tu amor te está llorando Que te pasas todo el día sin mirando Y no es por mí Lo puedo sentir Que ahora tus cariños son tan frías Tan frías Ya no eres solo mía Dime, ¿quién es? Dime, ¿quién es? El que te arranca de mis besos y mi piel Dime, ¿quién es? Como siempre me arrebató tu corazón De una manera tan cobarde Dime, ¿quién es? El que te puso entre la espada y la pared Es un detalle Porque no quiero un mal mentira Sé que un ladrón está robándome su vida Dime, ¿quién es, amor? Y lo nuevo Para todos ustedes A bailar, a bailar Saludamos a toda la gente de Terima Tocobal, Buenos Aires La gente de Mar del Plata Que muy prontito vamos a andar por ahí, César, ¿no? Claro que sí, maestro A toda la gente de Cantamarca Y todo el interior Todo el norte argentino Bailando con los Bellis Bellis Seguimos presentando canciones Te devuelvo Y la familia Castillo Para la familia Lazarte A bailar Que lo baile Quinta y Valles No puedo dar marcha atrás Mucho mejor no tomar La decisión de olvidar La distancia ayudará Esto ya no puede ser De una historia me crees Si el que sobreceló Y me tocó ese papel Por favor, ya no me pidas Que me vienda Tu amor a medias Porque tú nunca luchaste Por quedarte aquí De fracasos y destinas Te voy a la vida llena Una más No me harás sufrir Que me devuelvo Tu beso Y también las caricias Que tú compartiste En mi adicción Te devuelvo el secreto Que en tu mirada Deseas conmigo Y también esas veces Que me levantaste Ese corazón Que me devuelvo Tu beso Y también la pasión Que en el mar de mi cuerpo Que en el mar de mi cuerpo Te devuelvo Que el sueño De aquí en el martivo Por crecer tu amor Y no más que aventura Con la calentura De compitación Los bailes, bailes Cantándole al amor Impresionera Impresion Y que lo baile bien arriba Santiago Continuamos presentando canciones Para enamorar Cantabrinda Cantan los velis velis Y vamos a cantar todo esto que dice Porque presentamos lo nuevo Inocente Para el luz velis Y parte de su papá Gualde Ahí va Bailamos cumbia cumbia Música 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 No sabes, me has contado tu manera de sufrir No sabes, te conozco, pero no te gusta vivir Que no vuelves por las noches, que no llegas a dormir No sabes, te conozco, pero no te gusta vivir Y una noche solo aparecerás del otro lado de esa puerta Queriendo suplicar que te perdone mirándome a los ojos Y de tu lado tu vida Y esa noche en la que tú volverás, seré más fuerte Pensarás por qué no puedo amarte y quedarte Teniendo que a mi lado, solo voy a sufrir de más Al tiempo, las heridas ya se pudieron curar Y ahora dime, qué se siente, deberá al otro llorar De penurias e ilusiones, no me voy a alimentar Y por eso, que hoy despierto, me vuelvo a levantar Y una noche solo aparecerás del otro lado de esa puerta Queriendo suplicar que te perdone mirándome a los ojos Viviendo una oportunidad Y esa noche en la que tú volverás, seré más fuerte Pensarás por qué no puedo amarte y quererte Queriendo traer a los ojos, solo voy a sufrir de más Los Vainis Vainis, presentando a lo nuevo En Moleina TV Continuamos presentando canciones Canciones para enamorar, cantándole al amor Esto que avise Nunca es suficiente, mi vida Y nos vamos a bailar bien arriba Y haciendo las palpitas del otro lado Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte más feliz Hoy, mañana, siempre, hasta el fin Mi corazón, me calla por tu amor Y tú me ves, que esto es muy normal Acostumbrado estás tanto al amor Pero no lo ves, yo nunca he estado así Si me plazo a hablar, me he llorado un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas, jugando a enamorar Todas las ilusiones vagabundas Que se dejan alcanzar Y tú te lo verás, que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Y tú te vas, jugando a enamorar Te ruedas por las noches Entre historias que nunca tienes mirar Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti No cambiado nada a mi sentir Y aunque me haces mal, te quiero a ti Mi corazón, mi sello de dolor Vamos a evitar que se fracture en mí Acostumbrado estás tanto al amor Pero no lo ves, yo nunca he estado así Si me plazo a hablar Si me plazo a hablar, me he llorado un poco Es porque yo te quiero a ti Disculpe más, jugando a enamorar Todas las ilusiones vagabundas Que se dejan alcanzar Y lo verás, que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Y tú te vas, jugando a enamorar Te ruedas por las noches Entre historias que nunca tienes mirar Te perderás Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Vamos a continuar presentando canciones Gracias a todos Gracias a toda la familia Gracias a toda la gente De Santiago Tucumán Catamarca Terva Buenos Aires Ahora maestro Gracias a todos los que nos han hecho Y seguimos recordando canciones Perdóname Perdóname Si pido más de lo que puedo dar Si grito cuando yo debo callar Si huyo cuando tú me necesitas más Perdóname Cuando te digo que no te quiero ya Son palabras que nunca sentí Y hoy se vuelven contra mí Perdóname 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 Si hay algo que quiero Eres tú Perdóname, amor, amor Y los bailes vales Arriba ¿Qué quieres ser mi amante? ¿Qué quieres ser mi amante? Decir amor no significa nada Las palabras sinceras, las que tienen valor Son las que salen del alma Tiene alma, nace, solo palabras blancas Preguntas y respuestas, llenas de esperanza Un amor como el mío no se puede ahogar Como una piedra en un río Un amor como el mío no se puede acabar Estando lejos de olvido Y no se puede quemar Porque esto es hecho de fuego Sin perder y llegar Este amor no es un juego Sueños que son amor Son sueños que son dolor Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Y no bailes, Santiago Arriba, arriba Y yo Llegamos a la parte final César De Arriba, arriba Agradecemos a toda la familia A Canal 14 A Morera TV Gracias por la invitación Llegamos a la parte final De Prometido A toda la familia Que nos hace el aguante A eso digo Quinta y baile Gracias Para toda la familia Y los músicos Arriba, tú y más De Prometido Que te voy a olvidar Cuando has querido Yo te superar Soy herido Así me dejas Sabiendo que mañana Te miras con hoy Al altar Llorarás, llorarás Con tus caprichos Si no sé Si no sé Que es a mí A quien A quien O podrás Ser Venido Por otro Es contigo Conociste El amor Y ahora sí El amor Gracias a los representantes De ese Dios Y La-la-la-la La-la-la-la-la-la Elo, Elo, Elo Elo, Elo ¡Gracias! ¡Gracias!